Hola amores de mi vida, yo soy Apigel, A-P-I-H-E-L, Apigel Michel, y este es un nuevo video ¿Qué tal mi nueva intro? ¿Bien? Acostúmbrense porque voy a seguirles diciendo amores de mi vida Lo estuve pensando y yo dije, no sé cómo referirme a las personas cuando me comentan No me gusta, me siento como rara diciéndoles bebés, pero tampoco sé si decirles O sea, no sé cómo referirme a los demás Y lo estaba pensando justamente cuando uno de mis gatos se montó a la cama Y yo le dije a mi gatito, amor de mi vida, ven para acá, te amo mucho Y pues los gatos míos son una de las cosas más importantes que tengo en mi vida Y me he dado cuenta que yo por ejemplo a mis dos mejores amigas También les digo amor de mi vida Entonces como ustedes ya son parte de mi vida Y yo quiero que ustedes también sean una parte muy importante en ella Les voy a seguir diciendo amores de mi vida Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas a mi canal A que veas videos anteriores míos Y a que formes parte de esta mágica y hermosa familia que estamos creando Y a que me sigas en todas mis redes sociales Me encuentras como apihel, apihel, apihelmichel Y bueno, vamos a empezar con este video En este video vamos a hacer también un vlog He notado, como les dije en el video anterior Que a ustedes les gusta mucho como verme interactuar en mi día a día Esta semana quiero que me acompañen a hacerme la depilación láser Que me hago normalmente en mi rostro Tengo la citica Y al mismo tiempo voy a tener una cita con mi mami Vamos a salir, vamos a ir a cine A comer súper rico Entonces empecemos este video Chau 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 Hola de nuevo amores de mi vida Vamos a empezar a organizarnos para ir a la cita Y antes de salir yo lo único que hago que me aplico en el rostro Es un poquito de este producto que es una anestesia tópica Esto se aplica una hora antes de la cita Para disminuir el dolor del láser El láser no duele mucho solamente como para sentirlo un poco menos Y este producto lo conseguí o lo compré allá mismo No me voy a maquillar lo único que voy a aplicar es un poquito de corrector Porque allá te desmaquillan Y más adelante van a ver que me estoy aplicando corrector Porque ahí debajo del ojo tengo una cicatriz que me hizo uno de mis gatos Bueno ya estoy lista Aquí voy camino a la cita La cita es a las dos Y son la una y media Estoy por acá con mi amiguita Con la mamá de mi amiguita Y las dos hijas ¡Hola! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! Bueno y ahí les voy mostrando pues como me van la cita ¡Hola! ¡Bye! Ya llegamos ¡ ensayamos ¡Suscríbete! 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 Bueno ya por acá les estoy mostrando cómo queda la piel luego del láser, la verdad hay veces queda un poquito roja, pero es algo normal. Bueno, terminamos. Un día menos de agonía. ¿En serio? Como vieron el láser no duele O bueno al inicio no duele mucho Ya es como en las últimas Vececitas que pasan el láser Que como que tiende A sentirse un poquito el calor De la máquina De que es que es el láser Igual ellos como vieron Aplican aún un gel Que ese gel es para que la piel no se queme Y acá en este momento Ella me está limpiando con Agüita de rosas Al principio tenía tantos Que el láser me sacaba los pelitos Ya no Ya no Y es que te le da la cara super linda, lisita Pues no, ni como los poritos de ahí Con el pelo así No, ni antes si era muy belluda Ya no, pues Ya me dejaba ni uno que otro La chica es super amable Es muy, muy La verdad es que la atención Ahí ha sido super linda conmigo O al menos yo me he sentido pues muy bien En el lugar Y acá ella me está aplicando El protector solar Para ya después irme al baño Y me voy a maquillar un poquito Porque como voy a salir con mi mami Entonces me quiero echar un poquito de base Miren, ahí les estoy mostrando La piel Me voy a aplicar un poquito de base La verdad es que hoy no me quedó como tan rojita Hay veces que sí me queda un poquito más roja Ya me aplico sobre el protector solar Es muy importante aplicarse protector solar La primera semana del láser Aunque eso debería de ser todos los días La verdad es que yo casi no uso protector solar Pero lo voy a empezar a implementar Se los prometo que sí Y me estoy aplicando un poquito de base Me aplico rubor Y listo Brillito Y me voy para donde mi mami Gracias Sí, gentío, son las 3 y 20, no me quiero imaginar esto como será en hora pico. Estoy esperando a mi mamá acá en la estación del metro a ver si llega algún día, normalmente yo hago esperar, pero hoy no va a ir a esperar a mí. Busquemos a mi mamá a ver si la veo. Ay, ya la vi, qué increíble. Mami. Vean eso, qué gentío, y eso que no es hora pico. Dios mío, hijito. Ay, ahí llegó el otro, ay, divino. Mami, ¿cómo estás? Bien. ¿Me extrañaste? Mucho. Más te vale. ¿Preparada para ir a Bolívar? Obvio. Super preparada. A celebrar mi cumple. Ya sabes. Bueno, ponémonos acá para que no nos quiten en la puerta. Mami. Estaba en la cita de láser. No, no. Obviamente tengo cuidado con ella, mi mamá. Sí, mi mamá. Estoy brigando. Ay, mírenme cómo nos brilla de fin de la piel. Estaba en la cita de láser. Ay, mami, ¿qué vamos a hacer? Vamos para cine. Vamos para cine. Y a comer rico también. Hermoso, ¿será que se alcanza a ver? ¡Miren! Qué día tan hermoso. Sol con lluvia. Y los niños llorando, haciendo berrinche por allá. Ponle la mano al metro que ya viene. Para que lo pares. Le pones... Póngale, pues, la mano. Ay, tan creída. ¿Quién te peinó? Te hicieron una trenza de muestre. ¿Quién te peinó? Tu pañera. Ay, vea pues. Estás muy creída. No te puedes. Ay, no. Póngale, pon la mano que ahí viene. Te veo poniéndose la mano al metro. No me voy a ser creída. Ay, no, me duele que seas así. Me dejes en mi locura sola. Ponle la mano. Bueno, nos fuimos. Oh, my gosh. What the fuck? La congestión de tu vida. Bueno, ya estamos por acá. Vamos a entrar al cine. Esas son las películas. ¡Papá, no, no! ¡Papá, no, no! Creo que nos vamos a ver esa. Black Adam. Y ya mi mamá está haciendo por ahí a la fila. Bueno. Son las 4 y 7. Ah, se va para entrar ya. O a las 6. No, muy tarde. A las 4, entonces. ¡Esto! ¡Esto! Hola, deben ser los nuevos inquilinos. Héctor B. Valentí para... Mil pesos adicionales. El viernes 28 a lunes 31 de Halloween. Por la compra de una caja de trisquetas de nuestras confinerías o cafés de... Terminamos la peli. ¡Más un saludito! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Y ya. Tengo. Tenemos muchas ganas de orinar. Mami, ¿qué te pareció la película? Súper reta, súper buena. Espectacular, se la súper recomiendo. Acabé de llegar a la casa del cine con mi mami. Y mi mamá me llegué con... O sea, me encontré con una sorpresita. Miren el regalo que me dio. Ay, miren el regalo que me dio mi mami. Ay, no. Pre-cumple. Mira qué lindo. Mami, eso es como... Ay, ahí tiene el nombre. Mini Cala. Ay, está preciosísimo. Miren este, me encanta. Un cinco años rosado. Ay, me encanta. Ay, amor, mi mía, le pague. Te amo mucho. ¡Gracias por mi... Por mi luna, escorpión. Ay, me encanta. Ay, no te hace mucha falta a mi abuela. Obvio. Imagínese que estuve viendo una película que me puso a llorar y se relló en un chillón. Se llama Empezar de Cero, eso no me dice ella. Y ahí le dijeron, porque el protagonista sufría cáncer y ellos tenían una niña, y la trabajadora social le dijo a ella, cuando él muera, usted tiene que dejar que su hijo vaya y lo vea muerto, lo toque, para que ella asimile de que perdió a una persona en cuerpo, pero que su alma va a seguir ahí con ustedes, en su corazón. Y todo eso cuento. Y me acuerdo yo, cuando mi mamá falleció, que usted tenía... Es que esa es una niña chica. Ahora sí. Esa... ¿Se acordó a qué? Cuando mi mamá murió, usted tenía dos años y medio, casi tres. Sí, dos años y medio. Que nosotros llegamos allá, pues colocaron el ataúd en la sala, y usted cada rato iba, para que la alzara y le mostrara a mi mamá allá dentro de ese cajón. Y usted era ahí como al pie del cajón, y a veces como que se hacía bajo el cajón, y así. Y era... ¿Y yo qué decía? No, la llamaba, yo no me acuerdo usted cómo le decían mamá si era abuela o mamá, yo no me acuerdo. Pero usted la pronunciaba, y nosotros le decíamos, ya ya no vuelve. Ya ya se quedó dormidita, va al cielo. Y usted quería vela, y entonces había que estarla levantando cada rato con usted vela. Y yo no lloré ni nada. ¿Se sabe? Que ella va a llorar ni ni nada, ni medio, no sabe qué es eso. Pero de pronto sí sabe. Y uno pierde sus dones al crecer. Claro que sabe. Ay, yo solo esta semana estaba haciendo, ayer estaba haciéndose. Y soné esa canción, a muerte. Y me acordé, y yo ahí. Si es que estaba muy cierto. ¿Pero qué le pasaría? ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Salió corriendo a él? ¿Se está lamiendo? ¿Algo le pasó? No, él es así. ¿Qué onda de disco y qué? Y yo pensaba en no tener a quien dedicarse. Pero en un tiempo decía, gracias a Dios que no tengo a quien dedicarse. Y pensé en mi abuela. Porque yo decía, pues a mí no. A mí a veces sí me duele, y si me agarra la chilladera. Pues yo me pongo a pensar, y yo, si así es a mí, ¿cómo será mi mamá? Sí. Sí. Entonces yo diciendo, como que gracias a Dios que todavía tengo a mi mamá ahí, a aquí y a ellos, pues a todos mis seres queridos. Vivos. A todos. Pues... O sea... Por eso hay que aprovechar los momentos cuando estamos vivos. Sí. No, no. Aunque la abuela nada es fácil. Mami, ¿tú crees? No sé. Yo siempre he tenido la duda. ¿Será que mi abuela es nada fácil y me hubiera aceptado? Pues ella siempre supo que usted... Es la que decía. Y a ellos siempre me hacían la comidita y me decían, me decían a mi niña hermosa. Pues mi niña hermosa. Y nadie siempre como que se acaba el tiempo para mí. Ella fue una persona mentirna a nadie. Demasiada. Ella fue una vida especial. No sé. Yo digo que mi impresión a mí me dice como que ella se me hubiera aceptado. Se deduce también. Voy a hablar un poquito de mi... Antes de despedir este video. De mi experiencia con la depilación láser. Que ya lo vieron acá justamente. Cuanto tiempo llevo. Cuanto me ha demorado eliminar el vellito. Con la depilación láser les cuento que yo cuando... Era algo que a mí inicialmente me daba muchísimo complejo. Porque yo era muy perjudita. Yo tenía muchos pelitos en mi rostro. Y cuando yo empecé a hacer mi cambio. Era una de las cosas con las que más estaba batallando. Yo les cuento que yo asistí a muchísimas partes para hacerme la depilación láser. La primera vez que me hice la depilación láser. Me la hice en todo el cuerpo. Fui a un lugar en el centro. Y realmente no me sirvió para nada. Y estuve yendo allá un año seguido. ¿Qué pasó en esta primera vez? Sí sentía que me estaba disminuyendo el vellito. Pero... Nunca se me quitó. Y siempre se me disminuía como la primera o la segunda semana. Y a la otra semana estaba igual. Fui a otra parte. Que de hecho es una parte muy conocida acá en Medellín. Es una clínica muy conocida. Y muy famosa. Y yo... Como tenía este complejo con los vellitos. Yo dije no me importa. Yo voy a pagar. Así sea costoso. Porque realmente es costoso en esta parte. Es muy caro. Y yo dije no me importa. Voy a ir. Voy a pagar. Lo importante es que me queden bien. Es una parte reconocida. Es una clínica... Que es muy conocida acá en Medellín. Pero no voy a decir el nombre. Y... Fui... Y no les cuento que... Antes me sacaron más vellitos. O sea... Si yo tenía... Lo que hicieron allá fue sacarme muchos más. Yo pagué las primeras 10 secciones. Y me dijeron... Como que no te preocupes. Que eso es algo normal. Como tú... Estás... Teniendo... O sea... Tú estás teniendo un proceso para quitarte los vellitos de la cara. Y también se metieron por el lado de las hormonas. Y como yo me estaba hormonizando. Que era normal que... Hubiera un efecto rebote. Y que me salieran más vellitos. Pero que yo necesitaba pagar otras 10. Y que con las otras 10... Si me iba a estar tranquila. Y se me iban a quitar completamente. Pues les cuento que pagué las otras 10. Y perdí la plata. En este lugar se encargaron... De llenarme en la cara de pelitos. Si yo ya venía acomplejada. Porque yo era muy velluda. Allá se encargaron de terminarme en de acomplejar. Yo super aburrida. Sigui averiguando. Sigui averiguando. Y la verdad... Digo el nombre. Porque... De pronto hay chicas trans acá en Medellín que me están viendo. Y que me gustaría que se dieran la oportunidad de ir allá. Porque yo ya tuve esa experiencia. Yo fui a varias partes. En esas partes nunca me solucionaron el problema de los vellitos en la cara. Siempre me salían. Siempre me salían. Yo vivía super deprimida. Maquillándome. Tratándome de tapar los pelos en la cara. Y en el polvo salían los pelos por acá. Y eso se veía super feo. Y ahorita que vi con un buen lugar donde realmente se me quitaron los vellitos. Entonces me gustaría compartirlo. Porque yo sé que es tener un complejo en cuanto a algo. Y sentirse mal por algo. Entonces si usted de pronto es una chica trans acá en Medellín. Y me estás viendo. Te super recomiendo Segu. Yo fui la primera vez allá. Lo bueno de Segu es que a ti te hacen como unas promociones cada determinado tiempo. En donde tú pagas un paquete y te dan el otro. A ver. Les voy a hablar con el amor de mi corazón. Ya está. La depilación láser no es algo que te va a quitar los vellitos definitivamente. O a través de mi experiencia. Yo me he dado cuenta de que no es así. No es que te van a dejar de crecer los vellitos. Tú debes de hacerte láser toda la vida. Las muertos. Tú si tienes esos vellos en el rostro. Tienes que tener en cuenta que debes de hacerte láser toda la vida. Que es lo positivo de Segu. Que realmente a mí ya no me salen vellitos en la cara. Si yo me espero cuatro, cinco, seis meses. Me sale uno que otro vellito. Me empiezan a salir poquiticos. Pero no quiere decir que es que nunca en la vida te vuelvan a salir. No. Tú te puedes hacer el tratamiento y puede que al año te salga un poquitico y tengas que hacerte un retoque. Y puede que al año siguiente otra vez un retoque. Y tengas que asistir a citas de retoque. Yo personalmente como soy muy vanidosa con mi rostro. Yo lo que hago es que cuando sacan estas promociones de 2x1. Compro un paquete que son 10 secciones. Y así me regalan otras 10 secciones. Entonces así tengo asegurado dos, dos años y medio de citas láser. Más o menos dos años y medio, tres años. Y me gusta estar yendo constantemente. Que yo sé que yo ya llevo por lo menos en Cebu llevo ya tres años y medio, cuatro años. Y a mí ya no me crecen vellitos en la cara. O sea, lo que me crece es mínimo. Y yo sé que si por ejemplo no voy a una cita no me tengo que preocupar. Hay veces que he faltado a citas. Y se me van tres, cuatro, cinco meses. Y no me preocupo porque me hayan salido vellos en la cara. Pero sí soy consciente de que debo de estar asistiendo. Y de que debo de ser juiciosa con las citas. Para no perder todo el trabajo que ya llevo teniendo. Y porque yo no me gusta verme con pelitos. Así sean poquitos en el rostro. Pero ustedes si no tienen forma de estar yendo constantemente. O de comprar estos paquetes. Pueden hacerse un paquete de excepciones de hace un tiempo. Eso les va a disminuir muchísimo el vello. Y en otro tiempo volvérselo a hacer. Pero realmente es el único láser que me ha servido. La chica me contaba que es un láser de diodo. Y que curiosamente en todas las sedes de CEU tienen el láser de diodo. Pero que el láser de los molinos en específico es el mejor. Que todos tienen diodo. Pero que el de las sedes de los molinos es el que más efectivo es. El que más los quita. En que todas de hecho la mayoría de las chicas que trabajan con CEU. Asisten mucho a los molinos. Entonces les paso ese dato. Yo me lo hago solamente en el rostro. Porque la otra vez me lo estaba haciendo en el rostro. En los senos también. Porque yo soy un poquito de ayuda en los senos. Pero son pelitos como delicados. Delgaditos. No son bellitos. Así como feos. Pero igual me lo estaba haciendo. Y también tenía ganas de hacer mi cuerpo. Pero resultaba que cuando me hicieron. En una sección en el pecho. Yo tengo un tatuaje aquí a un lado. Que es una cruz. Y. Me estaban haciendo ese láser ahí. Y me quemaron. Entonces yo personalmente. No recomiendo como. Si tienes tatuajes de hacerte láser. Yo. En ese momento en el que me quemaron. Preferí no seguirme haciendo el láser de. De los senos. Igual pues yo como digo. Mis bellitos aquí son delicados. No me incomodan. Y. En el cuerpo. Pues si me gustaría hacérmelo. Pero es que tengo tatuajes en todas partes. Y yo la verdad. No me quisiera como. Pasar otra vez por un accidente de esos. Entonces. Igual también. Si me lo hago. Sería como quedar parchada. En un lado. En un lado con. Sin pelos. Y en los tatuajes con pelos. Porque tengo muchos tatuajes en las piernas. Entonces. Realmente. Solamente. Pues me lo hago en el rostro. Recomiendan. No estar bronceada. Ni broncearte. Después de la cita. 15 días antes. 15 días después. Para no ocasionar de pronto. Una quemadura en tu rostro. O un manchón. A mí personalmente. Me encanta mucho. Cuando voy recién a las citas. Porque como pueden ver. En este momento. A mí me da mucha luz. En esta parte. Se le pone. Se le pone. El rostro muy bonito. Y es el hacer. No sé si de pronto. Ayuda a quitar las manchitas. A mí personalmente. Me ha gustado mucho. Porque siento que la piel. Se pone muchísimo más. Más bonita. Entonces. Incluso. Por los vellitos. También me gusta ser constante. Y juiciosa. Con esas citas. No solamente por los vellitos. Sino también porque siento. Que me estoy cuidando la piel. También les cuento. Que. Debes de depilarte. Con cuchilla. No se puede depilar. El mismo día de la cita. Tienes que pasarte la cuchilla. No te puedes arrancar los vellitos. Con depilador. Porque el depilador. Lo que hace es arrancar. El folículo del vellito. Entonces. Como arranca el folículo. El folículo del vellito. Y. El láser. Se pierde. Y lo que hace el láser. Es como. Quemar ese folículo. Para que no crezca más. El vellito ahí. Entonces. No se puede arrancar. Los vellitos. Se tiene que depilar. Con cuchilla. No puede ser bronceada. Y. Lo que yo me aplico. Antes de ir. Antes de ir. Es como. Esa cremita. Que vieron ahorita. Para. La anestesia. Porque la verdad. Como yo ya llevo. Tanto tiempo. Ya llega un punto. En donde. El láser. Que le ponen. Cada. Cuando tú empiezas. En cada cita. Le aumentan. A la frecuencia. De láser. Ya a mí no me aumentan. Más la frecuencia. Pero si estoy en un punto. Donde estoy muy alta. Y no pueden bajarle. A la frecuencia. Porque si le. La chica. Me cuenta. Que si le bajan. A la frecuencia. Es como hacer. Un efecto rebote. Entonces. Que es mejor. Dejarla. En una misma frecuencia. Pero como ya. Es una frecuencia. Tan alta. Me duele. Un poquito. Igual. El dolor. Es mínimo. Porque igual. Como vieron. En el video. Pasan. El láser. Super rápido. Entonces. Realmente. Es como. Aguantarse. En el momento. Y ya. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Que les haya servido. De algo. Si fue así. No olviden. Apoyarme. Con su like. O si tienen alguna duda. O opinión. Lo pueden dejar aquí. Abajito. En los comentarios. Si eres nuevo. Por mi canal. No olvides suscribirte. Y ver videos anteriores. Para que me conozcas. Un poquito más. Y para que seas parte. De esta nueva familia. Que estamos creando. Activar la campanita. De notificaciones. Y seguirme. Por todas mis redes sociales. A mí me encanta mucho. Interactuar con todos ustedes. Y bueno. Ya eso fue todo. Por este video. Les mando un beso enorme. Feliz. Y bendecido día. Nos vemos. En un próximo video. Que por cierto. Los videos. Que se vienen. Van a estar muy interesantes. Porque. Vamos a hacer varios videos. Que sé que les va a gustar. Eh. Se viene mi cumpleaños. Entonces. Voy a hacer varios videitos. De cumple. Ya. Me voy a despedir. Yo sé que. Muchas gracias. Eso fue todo. Un beso. Chao. Nos vemos en la próxima. Mua. 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 Tamp Bath. Mua. Pequeadura. ¡Gracias!